En la calle Baker, al 121, se encuentra el mundo de Coca-Cola. Y nos da la bienvenida el Dr. John Pemberton, quien en 1886 creó este jarabe, y muy pronto le añadieron agua carbonatada, descubriendo que les quitaba la sed y los refrescaba. El lugar más emblemático es esta bóveda en donde se mantiene resguardada la fórmula de esta bebida. Es sabido que por décadas químicos han tratado de develar el misterio del sabor único de Coca-Cola, sin ningún resultado concluyente. Cuando Coca-Cola salió al mercado, los sabores más populares en los dispensadores de refresco eran limón, vainilla, piña, fresa, naranja y chocolate, por lo que su sabor era único. Eiza Kondler probó en 1887 por primera vez la Coca-Cola y decidió comprar la compañía. Introdujo el logo en diversos objetos, como bandejas, calendarios, relojes, y en esta exposición se pueden apreciar más de mil objetos, así como también las diferentes modas, estilos de vida plasmadas en las campañas publicitarias. Al principio Coca-Cola destacaba por ser deliciosa y refrescante, luego por formar parte de la vida cotidiana. El objeto más antiguo data de 1896, y es de este dispensador que era remitido a las tiendas que vendían más de 100 galones del sirop de Coca-Cola al año. Y aquí encontramos el primer camión de reparto de Coca-Cola utilizado en Argentina. Un Chevrolet del año 1939, que fue destinado a la distribución de Coca-Cola en 1942, cuando la bebida comenzó a comercializarse en Argentina. ¿Sabías que Frank Robinson, socio de Pemberton, fue el que dibujó por primera vez el logo de Coca-Cola? Y llegamos al salón de pruebas, en la que puedes degustar diversas bebidas por regiones del mundo producidas por la empresa. Este recorrido termina en la tienda, en donde encontramos al oso polar, que fue introducido por primera vez en el mercado en 1920 y reincorporado definitivamente en el año 1993.